Bueno, a ver, vamos por parte, porque esto es un poco para la tribuna, ¿sí? Títulos lindos, obviamente se posiciona ante el mundo, pero hay muchos temas para debatir. Me interesa focalizar mucho en uno en particular que tiene que ver con lo que son los inmigrantes sirios en este momento de la Argentina y del mundo también. Buenas noches. Sí, buenas noches, Santi. Esos dos temas, me parece, inmigrantes sirios y Malvinas. Ahí Macri dijo que se va a abrir para que entren 3.000 refugiados sirios, no de manera inmediata, no todos juntos, sino de manera progresiva. Y después el título más fuerte que está hoy en todos los portales hasta ahora es que Argentina y Gran Bretaña se van a sentar a discutir, Malvinas, la soberanía de las islas después de la guerra. Después de la guerra no se habían sentado a discutir. ¿Vos sabés qué hay? Está el Comité de Descolonización de la ONU que emitió hace muchísimos años, 1965, una resolución exigiéndole a ambos países, a la Argentina y al Reino Unido, que se sienten a discutir la soberanía. Y Macri acaba de hablar con los diarios que están allá, Mariano Barrio de Clarín, Ignacio Miri, o Barrio de la Nación, Miri de Clarín, y dijo, le dije a la primera ministra, Teresa May, de hecho ya hay fecha, que estoy listo para comenzar un diálogo abierto que incluya el tema de la soberanía. Me dijo que sí, que habría que empezar a conversar. Son cosas que van a llevar años, pero lo importante es que comencemos y ella estuvo de acuerdo. Te cito esto porque Cristina hace un ratito en Facebook dijo, es innegociable el tema de la soberanía. Hablen de los vuelos, hablen de avanzar en acuerdos económicos, pero no se negocia la cuestión de la soberanía. Y Macri para mí deja el gran título de los diarios de mañana, que es que Argentina y Gran Bretaña después de muchísimos años se van a sentar a negociar la cuestión de la soberanía. A mí me parece que está un poquito sobredimensionado el título que da Mauricio Macri, yo sería prudente. Mauricio Macri no consiguió una reunión bilateral con Teresa May, que es la nueva premia británica. Esperen un minuto, chicos, vamos a dejar todos los temas. Una reunión en un pasito. Me quedo con lo que íbamos a hacer al principio. Vamos por partes, porque es muy... En realidad tira muchos títulos, obviamente que todos suenan algunos mejor que otros, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Macri lo que intenta es posicionarse ante el mundo. Le está hablando al mundo. Como un líder regional. En este momento, con respecto a lo que son los refugiados sirios, toma una postura. ¿La Argentina está preparada para recibir a 3.000 ciudadanos sirios? Yo creo que es un tema muy complejo. Coincido en que Macri lo hizo en esta primera exposición como presidente de la ONU, es tratar de posicionarse como líder regional. Habló para el mundo de los problemas del mundo, de los problemas globales, no de los problemas de la Argentina. Argentina puso foco en el tema de los refugiados sirios, del terrorismo, del narcotráfico y de Malvinas. En cuanto al tema de los sirios, el propio presidente en su discurso de la ONU dijo algo que es casi una contradicción respecto de la recepción de los refugiados sirios. Porque es poner a la Argentina en una problemática que hoy tiene el mundo y que la Argentina no. Por ejemplo, somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una convivencia realmente pacífica y yo diría destacable entre las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. musulmanes, cristianos y judíos conviven en nuestro país afortunadamente desde hace muchos años en paz, a pesar de haber tenido dos atentados terroristas gravísimos en la Argentina. De modo que es un tema muy complejo que me parece que igualmente tiene que ser debatido con todas las fuerzas políticas de la Argentina y que debe pasar también por nuestro Parlamento, por nuestro Congreso.